Con lo del dengue, pues se sigue haciendo las actividades de lo que es la eliminación de criaderos del vector, se sigue haciendo la fumigación ante la notificación de casos sospechosos, tanto la fumigación en domicilio como en el espacial. Ya la prevalencia y la enfermedad tienden adecen en esta temporada, sin embargo las enfermedades se siguen realizando y se está programando a realizar otra vez durante la temporada de otoño-invierno, ya que los huevos de los mosquitos de Cegypti son resistentes, pueden permanecer más de un año en los recipientes. Si no eliminamos esto, pues cuando llegue la nueva temporada de cárcel, estos huevitos van a eliminar una gran cantidad de mosquitos. Bueno, estamos hablando de la ciudad de Bermejo, o sea, de la ciudad capital, ya que esta es una enfermedad urbana. Hemos hablado de que es más del 80%, sin embargo estos ciclos de fumigado que se permiten son más de 4 a 6 que se realizan de acuerdo a la cantidad de tiempo que se tenga y al personal que contamos. Sin embargo, es una regulación que el fumigado mantiene...